¿Qué se siente uno padre, una muchacha compitiendo con provincias donde el turismo está totalmente avanzado y que en realidad efectivamente haya sido el pueblo de Santiago Rodríguez que haya resultado ganador en nombre de Priscila? Bueno, tú sabes que Priscila tiene un historial que quizá ustedes no saben. Una vez ella participó por el Distrito Nacional en el certamen de Mi Mundo Infantil, cuando ella tenía 12 años, ella ganó por el Distrito. Ella ganó por el Distrito como Mi Mundo Infantil a los 12 años. Entonces ella es una veterana, ella ya tiene cierto conocimiento, la cual la alaba para tener ese certamen, la cual ganó. Bueno, nos sentimos orgullosos de Santiago Rodríguez en esta vez que ella decidió representar a su pueblo. Y para mí es un orgullo y para este pueblo también tener una joven apenas 18 años, representar y competir, vuelvo y repito, con tantas personas tan poderosas a su lado, porque había personas muy poderosas al lado de ella. Muchacha de gran familia con dinero, pero la fe y el amor y la confianza que ella tenía y su manejador la llevaron a hoy ser la reina de este grandioso evento. ¿Su nombre cuál es? Mi nombre es Héctor Gómez, oriundo de Mataderjobos. Tengo ya 37 años que me fui de este pueblo a estudiar a Capital y vivo en Estados Unidos por 23 años ya, en septiembre. Sí, muchas gracias. Porque de veras que ustedes como padres deben sentirse orgullosos de tener una joven tan alertosa como ella. Sí, muchas gracias. Yo creo que la perseverancia y el amor y el cariño y la educación que uno le da a los hijos, yo la aconsejaba mucho por teléfono de Nueva York, siempre hablo con ella y con su mamá, y la aconsejo para que siga por un camino verdaderamente de éxito, de cariño y de comprensión, y que ella tenga un éxito en cada paso que ella diga. Creo que los seres humanos tenemos una formación desde niño, de hogar, llevarse de los padres y aconsejarla, como una mitad, como una madre que ella tiene, que la aconseja tanto, hasta gracita bueno. Ahí vienen los caballos de paso fino. Escoltando a todas unas reinas. Ahí está. Santiago Rodríguez, Tierra de Músicos, y Tierra de Reinas. Señores, este es un evento que ha sido posible gracias al Departamento de Cultura. El Departamento de Cultura. Gracias. Y a un comité de la Secretaría de la Baja, lo que se ha llamado a un comité, como decir, un comité, lo que se puede ser posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!